¡Suscríbete al canal! ¡Qué asco, mira! ¡Laura! ¡Hola a todos! ¡Chicos, qué os cantáis! ¿Comprasteis las entradas hace dos semanas, como os dije? ¡No! ¡Qué siento, son mejores, palco o platea! Mitch, ¿quién es tu colega? ¿Quién es? Yo acabo de intentar colgarle ¿No podemos echarlo? Ni idea ¿Lleva ahí todo el rato? A lo mejor es solo un fallo ¡Pues el fallo acaba de escribir! ¿Quién está haciendo esto? Es la cuenta de Laura ¿Quién hackea la cuenta de un muerto? Puede que sea Laura A ver, levantad todas las manos ¿Quién ha sido? ¡Ay, Dios! Chicos, ¿en serio quién colgó el vídeo? Yo no fui Pues fue uno de nosotros ¿Quién está ahí? ¡Pierre a la puerta! ¡Echa el terrorco! ¡Escóndete! ¿Por qué enseñas eso? No, no quería que pasara, lo juro ¿Qué lo juras? Dios, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? ¡Han di algo! ¿Qué? ¿Qué haces? Yo me desconecto ¡No, no, no, no! ¡No te pasará! ¡Tengo un arma! ¿Me oyes? ¿Qué es esa cuenta atrás? ¡No, no, no! Va a ser divertido